es importante en el ámbito de la política. A tres días de que sea instalada la nueva legislatura del Congreso del Estado de Puebla, el día de ayer, ayer por la noche, ya muy tarde, horas de la madrugada de hoy, los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima instancia en justicia electoral de este país. Resolvieron tres impugnaciones en el Estado de Puebla para los distritos 4, 9 y 20. La primera resolución, en el distrito número 4, con cabecera en Zacapuáxtla, los magistrados revocan la decisión que había tomado previamente el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y que en su momento había ordenado anular la votación para la diputación en ese distrito que tiene cabecera en Zacapuáxtla y organizar una elección extraordinaria. De esta manera, la justicia federal determina que sí pueda asumir la diputación Norma Shirley Reyes, se vuelve diputada con cabecera en Zacapuáxtla, Norma Shirley Reyes, ella del Partido Revolucionario Institucional, en alianza con el PAN y el PRD, y ya no será necesario llevar a cabo una elección extraordinaria en este municipio. Resuelto, pues, el tema de Zacapuáxtla. Ahora vengo a la ciudad de Puebla. Los magistrados federales le devuelven el triunfo, le devuelven la diputación que había ganado la diputada panista, hoy sí ya se le puede llamar así, la diputada panista Mónica Rodríguez de la Vecquia, luego de que la autoridad electoral del Estado de Puebla resolviera quitarle el triunfo a Rodríguez de la Vecquia y entregárselo a la candidata de Morena, Melisa Jaulé, por irregularidades en el conteo. De esta manera, se resuelve este tema y la justicia federal falla en favor de la panista Mónica Rodríguez de la Vecquia, que sí será diputada, y ya no será diputada una chica jovencita, Melisa Jaulé. Bueno, al estar resueltos estos dos temas, tendríamos que estar viendo lo que podría suceder en las próximas horas. Tendríamos que ver qué estaría sucediendo ahora con dos diputaciones plurinominales que originalmente ya habían sido asignadas, pero cuando se destapa el tema de Zacapuáxla y cuando se destapa el tema de la diputación de la señora Rodríguez de la Vecquia, bueno, finalmente se habrían caído esas diputaciones del morenista Carlos Evangelista y de la morenista Tonantzin Fernández. ¿Qué quiere decir ello? Que será en el curso de las próximas horas, cuando la justicia determine, al hacer sumas y restas a partir de un conjunto de fórmulas matemáticas, si efectivamente conservan su plurinominal Carlos Evangelista y Tonantzin Fernández. Y todo pareciera indicar que así va a ser, que tanto Evangelista como Tonantzin Fernández sí serán diputados plurinominales en la nueva legislatura. El último tema que el día de ayer ratificó la justicia federal es el triunfo en el distrito número 20 en la capital del estado de Puebla. Es el triunfo de la persona que ve en pantalla, José Antonio López Ruiz. Antonio López, la sala resolvió que la queja que había interpuesto el Partido Revolucionario Institucional no era procedente y de esta manera confirma el triunfo de Antonio López en el distrito número 20 con cabecera en la ciudad de Puebla. Aquí el PRI, que es finalmente el partido que se queja y al que le rechazan su queja, al que le rechazan su impugnación, desde ayer dijo que volverá a impugnar este triunfo. Y es que se trata de un distrito que está en juego por antorcha campesina. Yo creo que ya no procedería absolutamente nada en este sentido. Y bueno, así las cosas. Quiero repetirle cómo queda este tema, que reitero, es importante. No habrá repetición de la elección, no habrá elección extraordinaria. Vaya, en Zacapuáxtla y de esta manera la priista Norma Shirley Reyes será diputada. En Puebla Capital, por el distrito 9, será diputada la panista Mónica Rodríguez de la Vecchia. Por el distrito 20, en Puebla Capital, será diputado el morenista Antonio López Ruiz. Y en las próximas horas se confirmará si se le devuelven las pluris que originalmente ya le habían asignado a los morenistas Carlos Evangelista y Tonanzin Fernández.